Desde hace una semana en los pasillos de EPM, comenzaron a escucharse los pasos de ella, Macarena, la primera empleada canina de EPM. Con nueve años, siete de ellos acompañando a su dueño, quien posee una discapacidad visual, Macarena comenzó a ser parte de la empresa como parte de su programa de inclusión. Desde el momento que entró, o hasta desde el momento de la preselección, ya sabía que había un perro, Lazarillo, andando en ocasiones por el edificio, se filtraron las imágenes por redes sociales, en los WhatsApp de las familias. Tal y como debe hacerlo cada empleado, Macarena porta su carnet y mientras su amo realiza labores internas de comunicación, descansa sin interrumpir el trabajo de los demás. La llegada de Ricardo y Macarena han cambiado no solo la vida de esta dupla, también lo ha hecho en sus compañeros. Uno lo pone sensible con el tema del ser humano, no solamente el profesional que llega en formación o el practicante que llega. Junto con Ricardo, otros 19 profesionales con alguna discapacidad laboran desde hace una semana en EPM. Esto como parte del programa de inclusión en el que se busca que literalmente sea la empresa de todos. No solamente está permitiendo que se incorporen y devengan un salario, sino que se sientan útiles a la sociedad, aporten, pero lo más importante creo yo es que nos enseñen. Dense la pela, muestren que ustedes sí quieren salir adelante y abran la mente y dejen que las otras personas también se abran a ustedes. Con este tipo de contrataciones, EPM se convierte en un referente del país como la primera empresa pública que avanza de manera planificada en la inclusión laboral. Mientras tanto, Macarena seguirá alegrando los días de sus compañeros de trabajo. Y ya Gates de un momento más me ha Hijabalado en la inclusión laboral. Deve Zoo y otroацион, pues que la cosa crucial es para tener que hacer lawość de mostrar parte con nosotros. Gracias.